Nos encontramos en esta mañana aquí en el despacho del Intendente Ricardo Alessandro que bueno, nos ha dado un ratito de su tiempo luego de este fin de semana turbulento podríamos decir bueno, queríamos preguntarle justamente eso, cómo ha vivido este fin de semana considerando también lo que ha sucedido el día viernes convocaba a un día donde decía que el pueblo se tenía que expresar un día feriado bueno, ¿cómo vivió usted ese día? Lo viví de conmocionado últimamente bueno, antes que todo, buenos días a Víctor y buen día a Eli yo creo que últimamente vivimos conmocionados vivimos en una situación difícil que tenemos que afrontar nuevos desafíos prácticamente te diría todos los días, ¿no? Lo viví con mucha angustia porque aquellos que que niegan que fue algo preparado o alguna cosa así yo creo que están equivocados esta persona fue directamente a matar a la a la vicepresidenta, a Cristina y bueno, los distintos medios en la reunión de en la sesión de a pesar de que no fue la de las sesiones que más me gustó de la Cámara de Diputados se expresaron algunos de una manera algunos de otra manera puedo compartir algunas cosas a otras cosas no las comparto y realmente hubiera sido muy lamentable para el pueblo argentino que hubiera pasado una cosa de esta, ¿no? nosotros por supuesto nos encolumnamos porque a mí la experiencia me sobra y cuando me sobra la experiencia para decir que primero es ella y después acá no se sabe lo que va a pasar pero realmente yo llamaría al criterio y a la sensatez común que que tiene muchos otros no por supuesto que no es como dicen algunos periodistas que es algo armado esto no fue armado sigue cayendo gente presa no trabajó solo este hombre y fue lamentable que pasara una cosa así y darle el apoyo necesario para que para seguir trabajando, ¿no? pero acá hay una realidad para seguir trabajando pero tenemos que seguir trabajando en conjunto en las cosas que nos unen ya va a haber una campaña electoral ya va a haber una campaña electoral el otro año y el otro año Dios dirá en qué situación estaremos y cómo estaremos y cada uno tendrá que ofrecer y tendrá que decir lo que pase lo que hicimos y lo que no hicimos tendremos que rendir cuentas al pueblo de Salto por el momento va nuestro repudio generalizado a todo lo que ha pasado no creo que tenga que pasar más cosas así que eso es muy malo es muy malo para la sociedad es muy malo para el conjunto de la gente por ahí yo no tengo muchas redes sociales tengo Twitter y tengo Instagram y veo algunas apreciaciones que realmente me dan me dan mucha pena de algunos argentinos especialmente de clase media y de clase media acomodada que dicen una certa de barbaridades que realmente me apenan me apenan que sean este pueblo que es un pueblo algunos dicen la pequeña Rafael la otra la mosca dentro de la leche en que todos podemos vivir medianamente normal medianamente bien y lo que no la municipalidad se ocupa en la medida de las posibilidades que vivan de la mejor manera posible así que bueno vaya nuestro nuestro repudio lo hicimos lo hicieron las chicas de violencia de género lo hicimos nosotros desde el partido justicialista lo hice yo en forma personal y y lo vamos a seguir haciendo no solamente para este hecho de violencia para todos los hechos de violencia con respecto con respecto intendente a esto ¿no? a cómo se expresaron algunos miembros de la oposición hablaban de circo de justicia y paz si circo no ¿qué responde a eso? no no hay circo circo montó por ejemplo el libertario Milei montó un circo que no era para ese momento con chicaras de un lado y de otro que realmente no conducen a nada a lo mejor se equivoca el partido el principal partido opositor en en retirarse y hacer cosas que 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 no tendría que ser así ¿no? más mucho mejor fue lo que pasó en en senadores en senadores repudiaron la repudiaron todos en conjunto y ahí y ahí terminaron de expresar lo que lo que pensaban pero bueno la excepción no fue de las mejores pero de todas maneras sirve y marca marca algo de lo que tenemos que estar de acuerdo a los argentinos y yo ataco en este momento a Bullricha a Macria no conduce a nada que lo hagan ellos que ellos son los que están en la picota y sabrá uno por qué lo hacen ¿no? nosotros que no estamos en eso Intendente con respecto a la oposición acá en lo local también algunos bueno algunos se expresaron sobre todo en redes sociales y justamente hacían alusión a esto ¿no? a que esto era un circo ¿tuvo algún tipo de comunicación con parte por ejemplo de la oposición? no, no, no no tuve ningún tipo de comunicación sé que se expresaron sé que algunos repudiaron el hecho que otros no sé que periodistas dijeron que esto estaba armado armado con quien no sé pero no no tuve comunicación ni nada ni lo que lo que tenemos que hacer le digo esto al pueblo de Salto con la cantidad de problemas que están apareciendo en este momento y que hay cosas hay parámetros que tienden a mejorar tratar de trabajar en conjunto a lo mejor hay gente que no quiere que nos vaya bien pero nosotros queremos que le vaya bien al pueblo y para que al pueblo le vaya bien tenemos que trabajar en conjunto no tengo ninguna duda en las cosas que se pueda trabajar en conjunto en las cosas que no se puede trabajar en conjunto ellos tienen su opinión nosotros tenemos nuestra opinión Intendente vamos a lo que está sucediendo en nuestra ciudad por ejemplo sabemos que han anunciado licitaciones con respecto a la localidad de Verdier ¿en qué situación se encuentra eso ahora? Bueno la de Verdier se presentó como estaba previsto se presentó una sola empresa se presentó Luciano Sociedad Anónima que es la misma empresa que dentro de 30 días va a trabajar nuevamente por lo que sabemos sobre la ruta 32 lo que pasa es que Luciano presentó un importe mayor del que estaba previsto de los 380 millones de pesos presentó dos alternativas una a 12 meses y otra a 9 meses presentó una a 12 meses con 649 millones de pesos 649 mil 649 millones 649 millones de pesos y la otra la otra alternativa fue a 8 meses con 619 millones de pesos tenemos que ir a Vialidad a ver si nos da el ok aparentemente Vialidad tenía toda la intención de de hacer esta obra nosotros tenemos tanta intención de hacerla como en el primer momento seguimos luchando y seguimos seguimos peleando para que esta obra se haga está mucho más allá de lo que en el primer momento se presentó que eran 380 400 millones de pesos ahora fíjate cómo es la cosa nosotros empezamos con esta obra cuando empezamos a pelear con 90 92 millones de pesos y mirá la cifra que estamos 619 de 620 millones de pesos una locura pero parece que Vialidad está interesada la empresa está interesada por eso presentó las dos alternativas y esperemos que se pueda hacer estamos todos confiados que la podamos hacer con respecto a la ruta 32 que es una de las cosas que más preguntan sobre todo si se va a terminar en cuánto tiempo está en vista esa situación si está en vista esa situación hablamos también con la empresa y la empresa se comprometió que mes mes y medio con la nueva adecuación de precios se van a van a comenzar los trabajos es decir la segunda parte o la segunda capa con la señalización correspondiente y con las banquinas correspondientes que está todo previsto eso quedaría como la alcaldaría como la rotonda la rotonda que está en muy buenas condiciones y ahí supongo que harán todo lo que tienen que hacer con respecto a la obra de Arroyo Dulce por ejemplo que hubo este problema con la empresa Zabial bueno en qué instancia están ahora la dimos de baja la empresa hicimos la denuncia penal correspondiente y estamos en las postrimerías de poder hacerla por administración local es decir que con la empresa hemos secuestrado varios automotores de la empresa que no estaban en condiciones y vamos a seguir bregando para que esto se haga la brevedad posible la empresa no cumplió no nos cumplió a nosotros no le cumplió a nadie no me interesan los privados en este momento si me interesan los privados como danificados del pueblo de Salto sobre todo los que menos tienen pero nosotros vamos a seguir bregando por ese 30% que le dimos que corresponde por ley que son 20 millones de pesos y que la empresa no ha cumplido en esta situación estamos pero ya dada de baja la denuncia penal hecha hicimos todo lo que corresponde se cometió un error ahí fue aprobada por nosotros y pasada al Consejo Deliberante por ser única única empresa cometimos un error el Consejo Deliberante el Consejo Deliberante confió en nosotros cometió el error también el Consejo Deliberante vino aprobada por unanimidad y por eso la sacamos a la obra nos equivocamos vamos a tratar de subsanar el inconveniente porque está toda la comunidad de Arroyo Dulce en espera de que las cosas funcionen con respecto a nuestra ciudad también varias obras por ejemplo esta obra de 44 manzanas con respecto al agua que está funcionando y hay otra supongo bueno esa está funcionando a full con la empresa Canarias esa sigue funcionando a full no te diría el adelanto es una obra de si no me equivoco alrededor de 240 millones de pesos está funcionando a full y se sigue trabajando y esperemos que continúen en el ritmo que viene mañana mañana se licita mañana se licitan los las maquinarias que por un orden de 65 millones de pesos que ya nos ha quedado chico se licita los camiones la motoniveladora y la pala cargadora comienza a las 10 de la mañana la licitación no sabemos todavía que empresas se van a presentar pero se presentan varias empresas en algunos de los ramos no sabemos el camión pero estamos en condiciones de de poder comprar dos o tres maquinarias más y licitamos dentro de unos días la soldado argentino ya se han licitado los cordones cuneta falta licitar el pavimento se va a licitar el pavimento hasta la ruta con la dárcena que corresponde para tener la soldado argentino que es una arteria muy transitada de nuestra ciudad esté en las condiciones que corresponde es decir que eso se licita también mañana hay una licitación pero no han llegado con los pliegos necesarios la posponemos porque va a ser desierta y va a ser va a ser 10 días más va a a comenzar nuevamente creo que hay dos empresas que se presentan esperemos que la podamos hacer a la brevedad posible habló de máquinas con respecto a por ejemplo la planta de residuos sólidos urbanos usted sabe que bueno hubo unos cuantos días donde hubo focos de incendio hablamos obviamente con el director de ambiente bueno nos explicó la situación en qué situación están ahora se ha solucionado por lo menos la situación por lo menos con respecto a los incendios no para nada se solucionó o no solucionándose como nosotros creíamos que se iba a solucionar sábado a la noche estuve en la planta de reciclado hasta las 3 y media de la mañana mucho fuego se prendió nuevamente tengo que agradecer la colaboración de bomberos personal municipal personal privado que ha prestado sus máquinas para que el fuego sea no estuvieron trabajando a 3 y media a 4 de la mañana y al otro día trabajaron toda la mañana de las 8 y media a 9 de la mañana para que al mediodía estuviera en condiciones la planta o que se apague el fuego es mucha la basura que hay es poca la que se recicla porque no da abasto a la cooperativa la gente tiene que comprender eso y por ahí la basura se acumula gran cantidad de basura que hay que taparla con agua solamente no se apaga sino se apaga con tierra también ya lo debe haber dicho nuestro director de medio ambiente pero ahí estamos trabajando y lo que vamos a necesitar y estamos en en vías de 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 alquilar es una topadora con una topadora podríamos pisar mejor y podríamos estar en condiciones es primordial una topadora para que el fuego se apega más rápidamente estamos en eso estamos por alquilar una hay que llamar la licitación yo creo que en 15 o 20 días vamos a tener vamos a estar en posibilidad de tener una topadora malas máquinas que tenemos malas máquinas que en ese momento yo quiero destacar a las empresas privadas que el mismo a las 3 y media de la mañana ya está yo estuve en comunicación con alguna de ellas y realmente es elogioso que se hayan que hayan prestado dice si como no te vamos a prestar cura las máquinas para una situación tan complicada como esta y a las 8 y media 9 de la mañana estaban las palas de ellos las palas cargadoras trabajando para poder apagar el fuego es decir que fue importante también eso por último intendente en materia de seguridad ha hablado con nuestro secretario de seguridad ¿cómo están trabajando? trabajando bien normalmente y con con muchas ganas hay un ustedes deben haber recibido un parte en el cual la partner que estuvo estuvo robada que fue robada fue encontrada en la localidad gracias a un operativo de anillo que hicieron estuvo estuvo por lo menos el parte que yo recibo estuvo en la localidad de kilómetros lo invencible es decir que eso eso también funcionó trabaja todo el día este hombre nuestro secretario de seguridad de la policía que tengo mucho que agradecerle por ahí algunos medios de prensa no estarán de acuerdo pero hay efectividad hay inseguridad pero no es la que algunos baten el parche que sea tanta hay inseguridad por supuesto que hay pero bueno la policía trabajó sábado domingo en nuestro centro de monitoreo también trabajó sábado y domingo incluso hay un aprendido una persona por violación que se la fue a buscar a otro lado trabajó muy bien por supuesto como siempre la comisaría de la mujer y y sigue trabajando y vamos a seguir trabajando por ahí con los errores lógicos del momento ¿no? Bueno Intendente la verdad que le agradezco si quiere agregar algo puede hacerlo si estamos en vía de visitar un pozo de agua con fondos municipales que sabemos que Verdier no tiene agua para Verdier ya está toda la parte de papeles terminada y hemos terminado el pozo de kilómetro si bien faltan dos torres que tiene que traer no sé que son las torres pero falta la parte de electricidad dado por la cooperativa eléctrica estamos también en eso decirle que las 108 viviendas que hay en distintos grados de de las 108 viviendas hay 8 viviendas que son para los empleados municipales vamos a cumplir con lo previsto las viviendas están en funcionamiento algunas con un avance de un 40 45% y otras que recién la han comenzado pero estamos trabajando también con eso y con distintas licitaciones que vienen y que esperemos que la parte económica funcione para poder ponerla en marcha es decir que perdón y justamente me hizo acordar a esto cuando habló de las viviendas también hay una obra importante sobre cloacas también en nuestra ciudad ¿en qué momento está esa obra? sabemos que hay muchas obras en nuestra ciudad pero bueno nos queremos saber también si la cuestión económica está tal vez haciendo que esto sea un poco más lento tal vez con respecto a las cloacas y también a la planta depuradora que no sabemos en qué situación se encuentra hoy la planta depuradora que es importante que era una planta depuradora que nosotros dijimos que iba a ser una planta depuradora para 100.000 habitantes seguimos esperando ansiosos si hay ese crédito del BID en el cual la planta se puede llegar a ampliar por el momento no vamos y no tenemos ningún informe positivo con respecto a las cloacas siguen avanzando a un ritmo menor que el normal pero siguen avanzando es decir que a un ritmo mucho más pausado las obras siguen avanzando porque las empresas al no tener la plata necesaria porque ni la provincia ni la nación están dando los resultados económicos le están dando resultados positivos económicos la situación económica tiende a no solucionarse por el momento pero creemos que están en vías de solución me hizo acordar también a este tema que también se había planteado en un momento la posibilidad del tren ¿eso es viable para nuestra ciudad? no es inviable incluso el mismo creo que el concejal del frente renovador Bujubasí tendrían que hablar con él pero creo que en una reunión de comisión él estuvo con el ministro y el ministro declaró que no era viable nosotros incluso creo que hubo una minuta de comunicación de la oposición que fue me parece que son cosas que no se deben hacer crear falsas expectativas una minuta de comunicación oportunista oportunista porque si hay ferrocarriles que están que están comenzando a trabajar pero el Urquiza no tiene le dijeron a él que no tenía ninguna posibilidad yo no hablé con él pero escuché lo que me dijo el presidente del consejo liberante que por el momento no había ninguna posibilidad si hubiera alguna posibilidad no te quepa duda que nosotros le hubiéramos apoyado de eso no hay lo que si no no me voy a tirar a la pileta si no hay agua y evidentemente estas cosas que salen así espontáneamente de aventureros de la oposición no lo hubo no me voy a prestar porque es crearle falsas expectativas a la gente que después la gente piensa cualquier cosa de los políticos con justificada razón no, no gracias a ustedes y saludo a los a los televidentes que que se queden tranquilos que nosotros trabajamos con todos los errores que tenemos pero seguimos trabajando a full estamos todos los días acá gracias a ustedes Música 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 Música